Desde el Ayuntamiento, el alcalde ha tenido palabras de reconocimiento, tanto para las familias de los afectados por este síndrome, como para las asociaciones que trabajan con ellos, porque son ejemplo del buen hacer y siempre van a contar, asegura, con el reconocimiento y apoyo del Gobierno municipal. La Andaluz ha recordado la colaboración constante que el Ayuntamiento mantiene con entidades como la Asociación de Síndrome de Down del Campo de Gilaltar Besana, la Asociación Estima, Estimulación Infantil y Medio Ambiente y la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, APADIS.